La pelota pega en la mano, es cierto, de Luchans y de eso no hay duda. Urchi explicaba que no tenía intención. Aerolíneas y Australia, compartiendo un mismo cielo, nuestro cielo. Raldes, bajaba la pelota Rubén, no pudo en Sina, otro regalito, se viene Vitti, se viene Vitti, tiene el primero Vitti. Qué cerca que pasó, qué regalito para Vitti. Sí, Moreira, Rubén, llegó Marcos Rubén, lo tiene Marcos Rubén, ahora sí, definí Rubén. Insiste Rubén, más atrás Ledesma, ahora sí Ledesma. Qué gol que se comió central, por favor, terrible. Una nueva distracción por parte de la última línea de Quilmes, Capria, que calcula mal el pique. Era el primero para el equipo de Astrada. Marcos Rubén que aquí la hace bien, luego le queda muy atrás la pelota. De su pie derecho, y llegaba con lo justo, apremiado, aprestado por Cerriciola, Ledesma. No le entra bien a la pelota, central otra vez se pierde el primero. Aquí está Toranzo, centro al área, viene Carrario, caneo. No, no, no lo griten, no, no entró, no entró. Qué lindo que está el partido. Cuatro contra tres, lo tiene que definir central si la hacen bien. Moreira, pasa Rubén, le queda la pelota Vitti, insiste central. La metieron para Encina, por adentro Rubén, Solito Vitti, Ramírez. Salvando otra vez a Quilmes. Se siguen perdiendo goles, muchachos. Miguelito Caneo, qué bien que la pisó Caneo, lo dejó en el camino a Moreira, también Encina, la tiene García, la hizo bien también García. Por adentro va el Tuiti Carrario, centro, le salió el arco, mire. Palo, lo tiene Carrario, palo otra vez. Ah, no se puede creer. Qué suerte que tenés, rifle. ¿Cómo puede ser que no entró? Esta es la acción de García, que tiene el centro, confiado Castellano, pega en el palo. Carrario para el gol, otra vez el travesaño. Toda la suerte para Castellano, su arco todavía increíblemente está en cero. Este pequeñito Caneo la quiere Carrario, y se viene Choy González. Y por adentro va el Tuiti, pasa Choy González, no pudo Moreira a Raldes. Bracito, ¿qué me dice? La pelota que es rechazada por Raldes, a interpretación de Furchi, no hay penal, pese a las protestas. El Luchas, la metió para Ledesma, se viene Ledesma, la tira larga Ledesma, gana de Sábato. Controlaba la pelota en la salida del Coco Capria, la tira larga para Choy González, que está visitado. Dale, es el primero, es el primero Choy González, lo dejó en el camino a Castellano, Raldes. Estupendo el boliviano, leyendo la jugada. Se viene otra vez Caneo, sigue el peligro, fácil que no podía. Este gol que se comió Choy González. Ya va a meter Cerrizuela, la oportunidad para el equipo de Chiches, se viene de Sábato. A ver, está el Coco Capria, que ya tuvo una en la primera parte. También está Carrario, este Cerrizuela apuntó Cerrizuela, busca pie. ¡Caneo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Quilmes! A los cuatro minutos, lo hizo Miguelito Caneo. Quilmes uno, central cero. ¡Qué golazo que hizo Caneo, por favor! Con muy poco espacio y muy poco tiempo, un centro pasado de media vuelta, donde la pone Caneo. De aire toma la pelota, nada que hacer para Castellano. El 1 a 0 para Quilmes, un gol de este partido, porque lo merecían los dos. El primero, lo hizo Quilmes. Por Sani que la cambia, la hizo bien para el pibe. A ver, Di María por adentro, la quiere Rubén. Di María, Di María, Di María. Centro para Rubén, Solito Vitti. ¡Gol! ¡Gol! De central, a los 30 minutos, empata Vitti. Quilmes uno, central uno. Se viene otra vez Villagra. Vitti por adentro, la metieron para Rubén. Y si se animan, muchachos, si se animan, le pegó Rubén, el rebote. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi se mete! Te asustaste, ¿no? El señor Furchi, de correcto arbitraje, finaliza el partido. Acaban de empatar, central y Quilmes uno a uno. La figura del encuentro, el boliviano Raldés. El señor Furchi, delwościado Raldés. Gracias por ver el video